Me llamo Morgan, soy jefe de un grupo criminal, uno de los más buscados del país. Hace poco nos enteramos que el hijo de Juan se encuentra en esta ciudad. Tenemos deudas pendientes y esto no se puede quedar así. Pronto nos veremos pequeño. Como dice el dicho ojo por ojo, diente por diente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por haber asistido a la reunión del día de hoy. Ya entré al sistema y tengo todo bajo mi control. Solo es que ustedes sigan el plan, donde lo hagan todo estará bien. Si algo sale mal, escapen por la puerta de atrás y entramos por la salida secreta. ¿Entendieron? No te preocupes. No va a haber ningún problema. Nuestro plan está muy bien planeado. Ok, les deseo suerte y que sea el mejor golpe que hayamos hecho. Bueno, estuve pensando en utilizar un juguete que nos podrá ayudar a abrir la puerta de la bóveda mucho más rápido, para poder escapar más fácil y que no les dé tiempo a los policías en llegar. Esa idea podrá ser muy útil para no demorarnos tanto en el proceso, pero haremos mucho ruido y activaríamos la alarma, entonces tocaría salir rápidamente del banco. Bueno muchachos, han planeado buenas ideas para este golpe. Espero que todo salga bien, porque después de esto nos retiraremos temporalmente de todo. Entonces no queda más por decir, que tengamos suerte. Uy, estas personas son delincuentes. No debemos dejar cabos sueltos. Vamos a darle, nuestro último movimiento se aproxima, el gran asalto. ¡Gracias! 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 Agente Baku, tengo una información muy importante que darle. ¿Qué pasó? 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 Bueno Agente Baku, tienes que tener listo todo esto para cuando llegue el gran día, porque esa organización puede actuar en cualquier momento. Ya cuando capturemos a esa organización, lo celebraremos por darle fin a esta gran persecución que tenemos hace mucho tiempo. Ya sabes qué tienes que hacer, entras, hablas con él, lo confundes y ya por último entramos nosotros. Sí señor, no se preocupe, todo está calculado. Russell ya está esperando en la camioneta, él solo está esperando la señal para actuar. Ya estoy preparada, es hora de actuar. En un momento te alcanzo. Qué bueno, por fin voy a acabar todo el papeleo para poder irme a la casa. Hola, buenas noches. Buenas noches. Me encuentro interesada en abrir una cuenta bancaria. Lo que sucede es que en otros lugares no me han querido ayudar y quería saber si ustedes me pueden colaborar en ello. Sí claro, solo tienes que darme unos datos para mirar si eres apta para que puedas iniciar con nosotros. Espera entre un momento el sistema. En este pueblo han ocurrido como muchos hurtos, ¿no? Sí, escuché en las noticias que dejaron muy mal herido a un sujeto en el bar de la ciudad. Qué mal por el chico, es triste que uno está trabajando y le ocurra algo malo. Uy, sí, ¿qué haría usted si tuviera una situación similar? Hum, algo anda mal aquí. Hola amiguito. ¿Ustedes quiénes son? Porque están equipados. Ja, 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 solo son unos amiguitos míos que harán cosas malas. Pon las manos hacia arriba y no vayas a intentar nada. No, no me hagan nada, por favor. Si no quieres que te lastimemos, vente con las manos arriba aquí. Sí, sí, ya voy. 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Ya con esas serían 200 repeticiones. Guau, ya superé mi récord de repeticiones. Ya estoy progresando. Bueno, ya me voy para la casa. Pero primero retiraré un poco de dinero. Guau, ya superé mi récord de repeticiones. Viau, ya esperaré un poco de dinero. Vuelve dinero. Es Gracias por ver el video. Voy a sacar la tarjeta. Ya la encontré. Vamos a retirar dinero y de paso compramos la cena para que mi mamá luego no me regañe por no llevar nada de comer. Pero desde que me estacioné hay algo que no me cuadra, porque hay una camioneta al frente del banco. ¿Será que necesitarán dinero urgentemente para que no la hayan estacionado? Bueno, no importa. Mejor no nos demoremos tanto. Estoy muy cansada de hacer ejercicio. Por favor no me hagan nada. El encargado de la caja fuerte ya se fue. Ay no, ya entiendo por qué está esa camioneta. Tengo que avisarle a la policía. Jefe, creo que tenemos un infiltrado. Pues ve y encárgate de eso. De ser necesario desaparece todas las evidencias para que no tengamos ningún problema en nuestro plan. Ya voy, jefe. ¡Uy! Están llamando al número de emergencias. Tengo que contestar. Policía de Brockhaven. Habla con el agente Baku. Dígame cuál es su emergencia. Buenas noches, auxilio. Está ocurriendo un asalto en el banco y temo que algo me pase. Sí, claro. Ya mandaremos a alguien para allá. Tengo que avisarles a los demás. Es posible que sea el grupo de Morgan. Me intriga saber qué le sucederá al empleado del banco. ¿Con qué eres tú la que andas espiando? Recibirás grandes consecuencias. Ay no, me descubrieron. Ven para acá. No podemos dejar personas sueltas que puedan arruinar nuestro plan. No podemos dejar personas sueltas que puedan arruinar nuestro plan. Jefe, me encargué del problema y lo resolví sin dejar cabos sueltos. Muy bien Russell. Hiciste un buen trabajo. Compañeros, ya conseguí el acceso a la bóveda a través de esta tarjeta. Suban ustedes dos y yo estaré aquí abajo y cuando llegue la policía subiré rápidamente y me esperan en el escondite. Agarren la tarjeta. Listo, te estaremos esperando en el escondite. Agarren la tarjeta. Agarren la tarjeta. Te estaremos esperando en el escondite. Bueno muchachos, tenemos que estar preparados para cuando inicie el nuevo ataque de Morgan. El armamento está listo. Ellos van a atacar repentinamente y apenas lo hagan tenemos que salir de una vez para allá. El agente Baku está supervisando las llamadas y nos alertará para que podamos salir. Nuestro objetivo es revisar a todos los rehenes presentes. Si no hay rehenes, no entablaremos negociaciones. Sin embargo, si hay rehenes y los secuestradores abren fuego, responderemos de la misma manera. Ok, ¿y ya todo el armamento y los chalecos están listos? Sí, todo el armamento y los chalecos están listos para su uso. Oigan, les tengo una información muy importante. Me llama una mujer bastante asustada diciéndome que estaban asaltando en el banco. No me dio una información exacta de quiénes eran y si tenían rehenes, entonces toca que se alisten, porque es posible que sea el grupo de Morgan porque asaltar un banco es muy complicado. Aparte, ningún delincuente lo haría, entonces es posible que sean ellos. Ay, no. Tenemos que ir. Gracias. 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 1, 2, 3. Vámonos. La policía debe de estar por llegar. Ay no, llego muy rápido la policía, tengo que avisarles. Gracias. Oigan compañeros, llego la policía muy rápido. ¿Ya salieron por el escondite? Sí, ya salimos, ahora solo faltas tú. Claro, ya voy para allá, espérenme. Vamos a dispersarlos un poco. ¡Uy, Dios mío! Está alborotado esa organización, no se lo pensaron dos veces y ya comenzaron a abrir fuego. Tengo que avisarle a los otros. Todos escuchen, abrieron fuego sin pensarlo, cuando lleguen tengan cuidado. Mejor me voy antes que se ponga más pesada la cosa y termine herida por esos policías. Todos escuchen, se metió en la bóveda, es posible que tengan un lugar ahí para escaparse. Si atrapaste a la que abrió fuego. No, pero voy a hacer un patrullaje en el sector, porque está raro que ellos se hayan metido en la bóveda sabiendo que no hay más salidas. Más bien tú revisa que el único rehén no esté lastimado, pero eso sí, ten cuidado que de pronto es del grupo de ellos. Desenmascáralo y luego lo sueltas. Sí, ya lo hago. Oye, sígueme y no vayas a intentar nada si no abriré fuego. Está bien, pero no me hagas nada por favor. Quédate quieto, te voy a quitar la máscara. Ahora te voy a quitar esa cuerda. ¿Qué te sucedió? Pues yo estaba tranquilo terminando unas cosas en el sistema cuando de repente llegó una muchacha y me habló sobre iniciar con nosotros. Entonces, comencé a registrarla. Ella empezó a decirme cosas extrañas y luego entraron unos hombres, me amarraron y desde ahí no sé qué ocurrió. Ven conmigo, vamos a ir a la comisaría, este lugar no es seguro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!